Ya llevas dos horas jugando. ¿Y eso qué? Dámela, es mi turno. Es mi turno. No, no, no quiero. No. ¡Eh, gol! Ahora yo, yo, yo. No, es mi turno. Es mi turno. No, es mi turno. No, me tocas. No, dámela, es mi turno. Ya te dije, es mi turno. Es mi turno. No, no la daré, es mi turno. Suéltala, es mi turno. Ya es suficiente, dénmelo. La solución es llamar a Buddy Faddy. Buena idea, pero no lo haremos juntos. Oigan, yo llamaré a Buddy. ¿Qué no? Lo haré yo. Yo lo llamo. Yo lo llamaré. ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué no? Yo lo llamo. No, yo lo llamaré solo. Llamémoslo juntos. De acuerdo. Bidi, Buddy, Bidi, Faddy, muéstrate. Hola, niños, ¿cómo están? Es regular. ¿Por qué? Ellos no dejan de pelear. Buddy Faddy, dile que me dé el balón. Dale el balón. Buddy Faddy, no es justo, es mi turno. Dile que me dé el balón. Dale el balón. Pero, Buddy Faddy, es mi turno. Dile que me dé el balón. Dale el balón. Buddy Faddy, me toca. Dile que me dé el balón. Dale el balón. Es mi balón, lo traje de mi casa. No, es mío. Es mío. Es mío. No, es mío. Yo lo traje. Fui yo. Silencio, denme el balón. Es mío. Adiós. Nunca había hecho eso. Buddy Faddy se fue. Buddy Faddy se fue. ¿A dónde? Y se llevó el balón. Como verán, niños, les quité su balón. Y ahora tengo tres balones. Veamos qué pasa si les doy un balón a cada uno. ¡Oh, ho, ho! Ya era hora. Le traje un balón a cada uno. Sí. ¿Quién quiere un balón? Yo quiero. ¡Yo! ¡Vamos, niños! ¿Quién quiere un balón? ¿Quién quiere un balón? ¡Yo! ¡Yo quiero! ¡Yo! ¡Eh! Atrápalo. Yo ya tengo uno. Atrápalo. Aquí va el mío. Ya tengo uno. Dana, aquí. Pero yo ya tengo un balón. Y yo tengo uno también. Aquí va. Atrápalo. Andrew, atento. Ya tengo uno. ¿Qué vamos a hacer? Preguntémosle a Body Faddy. Claro. Body Faddy, no podemos jugar con tres balones. ¡Denmelos! Bien hecho. ¿Qué les parece si jugamos con el primer balón que tenían? Sí. Gran idea. ¿Están de acuerdo? Ajá. Sí. Trabajar en equipo es la mejor forma de trabajar. Sí. Claro. Si jugamos juntos, ganaremos todos los juegos en cualquier lugar. ¿Cierto? Sí. Bien. ¡Juguemos juntos! ¡Vamos! Pásalo. Aquí, aquí. Pásalo, pásalo. ¡Gol! Yo me traeré más goles. Pásalo, pásalo, pásalo. Eso es. Aquí. Pásalo, pásalo, pásalo. Pásalo, pásalo, pásalo. Aquí en mi trobo de más. Hola a todos, soy Daniel y están en las Body Kids. Antes de empezar, tienen que darle en suscribir, like y compartir. No se les olvide. Este día, yo seré quien esté con ustedes en Body Kids. Y lo que haré será enseñarles lo que tengo en mi mochila. Bien, esta es mi mochila. Tiene rayas rosas muy bonitas aquí. Y me gusta que tiene dulces. Son lindos. Sí, es agradable. ¡Ay, mira! Aquí tiene un panda. Y aquí está mi nombre y mi teléfono por si un día se pierde y alguien la encuentra. ¿Qué hay en el primer bolsillo? Primero tengo este bolso. Es rosa. Dentro tiene un espejo. Unas cintas para el cabello. Unas horquillas. Y también tengo un lápiz de labios. Y ahora, aquí tengo este que es mi monedero. Con dinero por si quiere comprar algo para mí o mi hermana. Después de clases. A continuación está mi crema para manos. No me gusta. Y tengo mis lentes. Y tengo mis lentes. A la moda. Y por último, en este estuche tengo mis audífonos. Audífonos rojos. A veces me aburro y ya no quiero seguir escuchando música. Así que lo único que hago es guardarlos. Muy bien. Segundo bolsillo. En este bolsillo no guardo muchas cosas. Solamente mi lanchera. Es roja y se abre así. Aquí pongo frutas, verduras y también mi sándwich. Los ingredientes que me gustan son el pan, el pepino, cazocrema y algunos tomates. Espero que sea el cherry. Ahora el bolsillo grande. Aquí tengo mi gran crepeta de Star Wars. Es una buena película. Tienen que verla. Es perfecta. A veces da un poco de miedo, pero es muy buena. También tengo esto de aquí. Es un cuaderno. La uso cuando estoy en receso o en un descanso para divertirme. Es para escribir y dibujar. Aquí hay un dibujo de una chica en la playa. Lo compré en las vacaciones de verano. Y me gusta. La chica está en la playa. Tiene una sombrilla. Una pelota. Esto es un cangrejo. Aquí hay una paleta helada. Y una estrella de mar. ¿Qué tal? Traje estos dos libros para enseñarles los forros que les puse. Estos son mis nuevos forros. Este es el libro de ciencias. Y así se ve por atrás. Esto de aquí es mi etiqueta. Y tiene mis datos. Y este es igual. Solo que es mi libro de matemáticas. Y sigue mi estuche. Me encanta. En serio. Así se ve por fuera. Y lo compré en las vacaciones de verano. Aquí tiene un radio. Aquí tiene una cosa. No sé cómo se llama. Unos lentes. Una pelota. Y un ping pong. Lo elegí color azul. Porque me encanta el azul. Es mi color favorito. Bien. Ahora verás lo que tiene adentro. Este es un marcador. Y es amarillo. Un pegamento. Y también un borrador rosa. Oh, yeah. Me gusta. Y se puede aplastar. Es esponjoso. Aquí está mi sacapuntas. Y este de aquí es mi portaminas. Tiene minas para escribir de punto 7. Y es morado. Y aquí es donde guardo todas las minas. También tengo cuatro bolígrafos. Todos son del mismo tipo. Todos tienen borrador. Y son muy buenos. Hay azul y rosa. Y siempre traigo cuatro lápices por si acaso mis amigos necesitan. Ya les presté uno. Y por último, esta es mi regla. Tiene siluetas, cuadrado, círculo, triángulo. Bueno, aún no les muestro las últimas cosas que traigo aquí. Sí. No sé por qué las guardo en una bolsa de plástico. Lo que sí es que no caben en mi estuche. Supongo que por eso las guardo en la bolsa. Traigo tres tijeras por si alguien quiere que le preste unas. Y este es el pegamento que quería enseñarles. También están estos plumones. Tengo de muchos colores diferentes. Y lo último que tengo es esta libreta. En realidad se trata de mi diario. Lo hizo una amiga. En estas notas escribió te quiero en inglés y en árabe. Fue un regalo de cumpleaños. Me gustó. Uy, y es morado. Y lo que más me gusta de él es que... Mi amiga me lo hizo. No lo compró. Bueno, sí lo compró, pero ella lo decoró. Le quedó bien. Y al fondo hay una cosa más. Este pequeño bolsillo. No sé si lo alcancen a ver. Y lo que guardo en él es esto para mi teléfono. Y aquí está el cargador para el teléfono. Esta es mi botella. La compré en el mismo lugar que en mi estuche. Es muy bonita. Es muy importante que beban agua. Sobre todo en verano. Eso es todo por hoy. Ojalá les haya gustado. Recuérdenlo. Soy Daniel, de Body Kid. Si se les ocurren más ideas y quieren que yo las haga aquí en el programa, escríbanlas en los comentarios. Ah, y no olviden hacer clic en suscribirse, me gusta y compartir. Este juego es lo máximo. Mejor que Ray. ¿Qué estás haciendo? Solo si eres un campeón. En la cueva hay un conejo. Estaba durmiendo. Pobre de él, estaba mal. Enfermo y no saltaba. No saltaba. No saltaba. No saltaba. No saltaba. ¡Luli! ¡Luli! ¡Hola, Elfi! Venía a despedirme. Oye, Elfi, ¿a dónde vas? ¿A dónde? Quiero ir en un safari a visitar a mi linda familia. ¿Cómo que vas a volver a viajar, Elfi? Sí, debo hacerlo. Los extraño mucho, Luli. Entiendo. ¿Y te llevarás ropa? ¿Ropa? Sí, claro que sí. ¿Y te llevarás un sombrero? ¿Sombrero? ¿Para qué un sombrero? Hace mucho calor y puedes insolarte. Sí, me lo llevaré. ¿Y llevarás agua embotellada? Por supuesto. Los elefantes bebemos mucha agua. ¿Y te acordaste de empacar la crema bloqueadora? Yo ya llevo todo. Nos vemos pronto. Adiós, cuídate. Y tú dile adiós a Elfi, anda. Aquí estás. Elfi. Hola, Luli. ¿Qué es eso, Elfi? Es un cañón. Luego nos vemos. ¡Me voy a África! ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Estoy volando! Y ahora, ¡hacia abajo! ¿Qué? ¿Llegué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Y ese animal inmenso? Seguro que es África, pero no en un safari. ¿Por qué? ¿Y ahora qué haré? Le llamaré a Luli. Sí. ¡Luli! ¡Luli! ¿Elfi? ¿Luli, me escuchas? Elfi. Oye, ¿llegaste al safari? Oye, Elfi. Recuerda saludarme a la linda tortuga de la sabana, Elfi. No, no, no estoy en el safari. Hay muchas figuras geométricas aquí. Y hay un animal con una cabezota humana y con un cuerpo de león. ¿Qué? Elfi, claro que no estás en el safari. Descríbeme más. ¿Qué más tienes al frente? Eh, tres triángulos, tres triángulos. Uno gigante, otro mediano y uno pequeño. Sí. Y también veo camellos caminando. Y hay personas viendo sitios arqueológicos. ¿Tres triángulos, Elfi? Grande, mediano y pequeño. Con una cara de humano en un león. ¿Y camellos? Elfi, estás en el continente africano, pero no es un safari, Elfi. ¿Qué? ¿Y en dónde estoy? Estás en Egipto. ¿Egipto? Wow, Egipto es muy bonito. Sí, Elfi. Y por cierto, te diré que Egipto es un país ancestral. Y los triángulos que ves ahí son las legendarias pirámides. Sí, son pirámides, Elfi. ¿Pirámides? Sí. Oh, había escuchado de las pirámides. Sí, ¿y sabías otra cosa? Los faraones construyeron esas pirámides, Elfi. También fueron quienes construyeron la Esfinge. Es esa cosa que ves con cuerpo de león y cabeza de humano, Elfi. Ah, y Egipto es muy bello. Pero, Loli, mi plan no era venir a Egipto. Quería ir a África, a un safari. ¿Y qué hacemos? Dime. Tú eres el mago, tú eres el creativo, tú eres el que tiene grandes ideas. Sí, déjame pensar entonces. Piensa, piensa bien, Elfi. Piensa, piensa bien. Elfi, 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 Elfi. ¿Loli? Sí, Elfi. Escucha, tengo una, tengo una, una máquina. Sí. ¿Recuerdas qué máquina? Sí, claro. Sí, presiona el botón rojo. Comprendo. El botón rojo, presiona el botón, pero solo el botón rojo, ¿sí, Loli? Sí. Sí, me enviará a África, África. Sí, Elfi, lo haré. Quédate ahí. Espera, lo intentaré. Sí. Espero que funcione esta vez. Intentaré ayudar a Elfi. Sí, sí, dijo que el de color rojo. Elfi, Elfi, regresaste a salvo, Elfi. Qué alegría, mi amigo Elfi. ¿Qué tal, Elfi? ¿Viste algún animal? Loli, ¿por qué me trajiste de nuevo aquí? Hoy siempre me traes de regreso. Te dije que quería ir a África. Pero, pero yo... Nada de peros, Loli. Pero, pero, Elfi. Elfi, ¿sí saludaste a la linda tortuga de la sabana? Ah, creo que irá bien así. Sí. ¡Loli! Hola, Elfi. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué estás haciendo? Prepararé la comida, ya que tendremos unas visitas hoy. ¿Visitas? Sí. ¡Guau, Loli! Oye, me gustaría ayudarte. ¿Lo dices en serio? Sí. Está bien, Elfi. Sujeta esto de aquí. ¿De aquí? Sí. Y sobre esta mesa de aquí lo colocas. ¿Entiendes, Elfi? En la mesa. Yo iré a preparar el resto de la comida pendiente, ¿sí? Sí, sí, vete. Gracias. ¿Pondré la mesa? Sí, claro. Ya sé bien cómo ponerla. La he puesto muchas veces. Claro. Pondré la mesa. Aquí voy. Ey, niños. ¿En qué parte de la mesa? Ya sé. Ya sé. Ya sé. Claro. Loli estará mucho orgullosa. Aquí. Sí, sí. Claro, claro. Loli se pondrá contenta de verlo. Miren, miren, miren cómo voy a sorprender a Loli. Hola, Elfi. Loli. ¿Qué te pareció el mantel? Está lindo, pero ahí no va, Elfi. Te había dicho que lo pusieras sobre la mesa, no debajo de la mesa, Elfi. Está en el espacio donde está la mesa. No, Elfi. Tú lo pusiste aquí, en la zona de abajo. Y tiene que ir en la parte de arriba de la mesa. Así cubre más la mesa, Elfi. Por favor, sujeta esto, Elfi. Pondré estos dos platos. Uno y dos en la mesa. Mira. ¿Eh? Elfi. Sí. Voy a ir por otra cosa. Solo coloca las cucharas que tienes ahí al lado de los platos. ¿Comprendes? ¿Al lado de los platos? Sí, al lado, Elfi. Sí, está bien. Gracias, ya vuelvo. Así lo haré, porque yo soy un artista. Sobre la mesa, bajo la mesa. Y ella dijo, al lado de los platos, al costado. Tengo una idea. Ya sé. Una aquí y otra aquí. ¡Wow! Luli se pondrá muy contenta. ¡Elfi! Ya volví. Sí. Una taza y otra taza. Elfi. ¿Qué es esto? ¿Qué? Elfi. Tú colocaste las cucharas debajo de los platos, Elfi. ¿Qué? Te pedí que las colocaras al costado de los platos y no abajo. Al costado. Así y así. Ah, qué bien. Y nuestra taza la coloco aquí, a la mitad de la mesa. Justo aquí. Y ahora las servilletas. Pon mucha atención. Elfi, ¿podrías colocar estas dos servilletas, pero dentro de las tazas? Sí, claro. Gracias. Iré por los últimos detalles y vuelvo, Elfi. Sí, claro. Gracias. Muy bien. Dentro de las tazas. Sí. Ya vi. Las doblo así. Otro más. Y la pongo aquí. Y ahora doblo esta. Y la voy a colocar igual. ¡Sí, qué bien! A Luli le dará gusto. Sí. Elfi, quiero que veas esto. ¡Qué lindas flores! ¡Guau! Quiero oler. Sí, sí. Elfi. ¿Qué? Te pedí que colocaras las servilletas dentro de las tazas. Sí, ahí están, en las tazas. Elfi, tú las colocaste cerca de las tazas, Elfi. Te pedí que las colocaras dentro de las tazas. Así que debes doblarlas de esta forma, Elfi. Mira. Así. Mmm. Las servilletas están dentro de las tazas. ¡Guau! ¡Qué bien! Se ve muy bien organizada. Luli. Sí, Elfi. ¿Y dónde colocaste las flores? Coloqué estas flores en medio de la mesa. Sí, entre un plato y otro plato. A la mitad. ¡Oh! Sí. Luli. Ajá, sí, Elfi. ¿Sabías que al final pondrías toda la mesa? Y tú ibas a ayudarme y ya no lo hiciste. ¿Eh? ¡Hasta luego, amiguitos! Yo voy a comer mucho. ¡Bye, bye! Hay que ir por nuestra olla. ¡Ay, es cierto! Debemos traer la comida. ¡Ya! Este juego es lo máximo. Mejor que Ray. ¿Qué estás haciendo? Solo si eres un campeón. ¡Campeón! Saltarina está leyendo. ¡Conejo! Ven aquí. ¿Dónde? Aquí. Ah, ya voy. ¿Qué pasa, Saltarina? Estoy leyendo algo sobre conejos. ¡Excelente! ¿Recuerdas que cuando nos conocimos, me dijiste que la comida favorita de los conejos son las zanahorias? Sí, claro. Me encantan las zanahorias. Las zanahorias son lo más delicioso del mundo. Por ejemplo, yo como miles y miles y miles de zanahorias todo el día. Zanahorias en la mañana, en la noche, a mediodía, en la tarde, antes de la medianoche, incluso en el amanecer. Cómo zanahorias, antes de dormir, para que sepas cómo zanahorias para dormir perfectamente. ¿Conejo? Sí. ¿Por qué dice aquí que la comida favorita de los conejos es el repollo? ¿Repollo? ¿Saltarina? ¿Conejo? El cielo está despejado y el clima es hermoso. ¡Repollo! ¿Dónde? ¡Repollo! La comida favorita de los conejos es el repollo. ¡Guau! ¡Qué lindo está el día! ¡Repollo! ¡Saltarina, mira qué lindo está el día! ¡Conejo, repollo! ¡Ay, no, no le creas! Oh, eso no es verdad y no debes creer todo lo que lee, Saltarina. Conejo, es una enciclopedia. Yo soy un conejo. ¿Acaso vas a decirme qué es lo que me gusta a mí, Saltarina? Me gustan las zanahorias. A los conejos nos encantan las zanahorias. Mira mi bolsillo. Siempre traigo zanahorias. Mira, una zanahoria, dos zanahorias. Aquí tengo otra zanahoria. Mira, incluso mamá me hizo un collar de zanahoria. ¿Lo ves, Saltarina? ¿Qué no sabes que las zanahorias me dan superpoderes y me hacen muy veloz? ¿Qué pasa contigo, Saltarina? ¿Y qué hay del repollo? Suficiente. Olvídate del repollo. Ah, hablamos tanto que me dio hambre. Se me antojó una zanahoria. ¿Te dio hambre? Amo las zanahorias. ¡Saltar! ¡Saltarina! ¿Te gusta? Saltarina, ¿qué hiciste? ¡Ah! ¡Por eso no comes repollo! ¡Te vuelves lento! Ya te había dicho. No me dijiste que te vuelves lento. Regrésame a ser como antes. Tranquilo, conejo. Haré un hechizo ahora y te regresaré a como eras antes. ¡Espera! ¡Saltar! ¡Saltarina! ¡Conejo! Saltarina, ¿qué me hiciste? ¡No sé qué está sucediendo! ¡Estropeaste todo! ¡Conejo! ¡Sin magia, saltarina! ¡No! ¡Dijimos que sin magia! ¡Sí, lo acordamos antes! ¡No, jamás dijimos eso! ¡Pero sí! ¡Claro que lo hicimos! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Conejistán! 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 ¡Acércate! ¡Saltarina! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡El rey más grande! ¡Saltarina! ¿Qué? ¿Qué pasa? Tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Saltarina? ¿Qué cosa? Parece una persona importante. ¿Isael sepa dónde está Conejistán? ¿Le preguntamos? ¿Le deberíamos preguntar? Sí. ¡Vamos! ¡Ven aquí, monstruo! ¡Acércate! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, monstruo! ¡Hola, señor! ¿Señor? No soy señor. Soy el rey. El rey más grande. El rey de costas, bosques, valles y mares y de todos los países. Entonces, hola, señor rey. ¿Por qué me dicen señor? Soy el rey. ¿Quién eres tú, hermosa cosa con hermosas alas? Yo soy Saltarina, hada de los poemas. Sí. Y yo soy el adorable conejo. Ay, ¿qué están haciendo aquí? ¿No tienen miedo de los monstruos y gigantes? ¿Monstruos? ¿Gigantes? ¿Sí? Ah, no. Eso no existe. No son reales. Esas cosas. ¿Sabes, señor rey? Fue un placer conocerlo, pero tenemos que irnos ahora. Silencio, no digas eso. ¿Por qué me dices, señor? ¿Qué sucede? Conejo. ¿Qué cosa? Escucha. ¿Qué? Él parece confundido. ¿Confundido? Si es el rey. ¿De qué? Está confundido. No sabe nada. No, Saltarina es el rey. Muestra respeto. Eh, señor rey magnífico, el todopoderoso, ilumínenos. ¿Dónde? ¿Dónde está Conegistán? Ah, por supuesto. Conegistán, claro. He gobernado en Conegistán por muchos, muchos años. Conegistán era parte de mi poderoso reino. ¿Y cómo podemos llegar a Conegistán? Conegistán, Conegistán, está Conegistán. Sí, se perdió. ¿Se perdió? ¿Quién se perdió? Todo se perdió. El ejército, los soldados, el castillo. Todo se perdió. No sé a dónde se fueron. Estoy solo aquí. Sirvientes, vengan, vengan, hagan un poco de aire. ¿De qué está hablando? Pues no lo sé. Oiga, su majestad. ¿Dónde está Conegistán? Oh, Conegistán. Conegistán es una tierra muy hermosa. Una tierra llena de zanahorias. Tiene flores hechas de chocolate, casas de vainilla. Tiene cascadas de helado. ¿Cascada de helado? ¿Lo ves, Altarina? Te lo dije, te lo dije. Y eso no es todo. En Conegistán hay muchas zanahorias. Zanahorias, zanahorias. ¿A dónde vas hay zanahorias? Y, por cierto, los conejos aman las zanahorias. Maestro, quiero decir, su majestad. Yo sé exactamente de lo que está hablando. Y eso no es todo. Ahí hay un castillo. Un castillo muy grande. Un castillo hecho de zanahorias. Y tiene una escalera muy alta y sube alto. Y debajo de esa escalera hay otra cascada de helado. ¿Escuchaste lo que dijo? Es genial. ¿Trabajas de helado? Tengo sed, así que tráeme algo frío para beber. ¿Quiere que le dé algo frío? Conejo, ¿debo usar mi magia? Claro, claro. Él es el poderoso rey. Tenemos que ayudarlo para que nos ayude. Vamos. De acuerdo. Enseguida, rey. ¡Saltar! ¡Saltarina! Gracias, Saltarina. ¿Viste conejo? Oiga, poderoso rey. A uno nos ha dicho... ¿En dónde se encuentra Conejistán? ¿Conejistán? Sí. ¿Conejistán? No he oído hablar de Conejistán. ¿Qué? Conejistán solo existe en cuentos de hadas. Eso no es real. ¿Qué? Conejo, te lo dije. ¿Ya ves? No existe solo en los cuentos de hadas. En cuentos. ¡Existe! El rey está confundido. En cuentos. Conejistán existe. Le demostraré que existe. ¿Saltarina, vienes? ¿A dónde? Vamos a Conejistán. Sí. Pero no conocemos el camino. Te vi justo ahí detente. Conejistán es real. No solo existe en los cuentos. Sí existe. No existe. Solo en cuentos de hadas. Le demostraré que existe. ¿En dónde está entonces? ¿Me puedes decir? ¡Ya! Este juego es lo máximo. Mejor que Riot. ¿Qué estás haciendo? Solo si eres un campeón. ¡Campeón! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video